¡El gallo es una chimba! Sin duda alguna a las canciones que escuchamos normalmente en radioactiva Les contamos una historia de una canción aquí musical que sé que les va a llamar la atención ¿Y usted es fanático de Game of Thrones o no tanto? Pues bueno, vamos a recordar un aniversario más del estreno de una de las series más populares de todo el mundo Acompañados de una triste historia de un muertico que fue a firmar documentos en un banco en Brasil Aquí le vamos a contar todo eso y gracias por escuchar un capítulo más de El Gallo Podcast Hoy a las 2 de la tarde en Alemania, Bayern Múnich contra el Arsenal Morirá un guapo ahí En esa llave están empatados a dos goles Eso está muy bueno, sí señor, a dos, a muerte se van a oír Y en Manchester, el Manchester City que también está empatado en la serie con el Real Madrid a tres goles Se van a medir a la misma hora Dos de la tarde, Guardiola contra Mr. Ancelotti ¿Vio lo que dijo Ancelotti en rueda de prensa, Pocho? Le preguntaron ¿A ustedes ese partido no le quita como el sueño? Y el man dijo, a mí lo único que me quita el sueño es comer mucho de noche Del resto, confío en mi equipo Lo amo Ah, es lo único que dejó Peirano con la clasificación Porque, damas y caballeros, ha clasificado a las finales Independiente Santa Fe Ay, qué lindo Me gusta, Pacho está muy feliz Sí, Pacho llegó todo feliz hoy Minuto dos Minuto dos Minuto dos Aprenda Barcelona, aprenda Atlético de Madrid Cómo se define rápido un partido Minuto dos, ya De Hugo, ¿no? Minuto dos Tiro libre de Rodallega Y ya está definida la llave, el partido Para darle la clasificación Oiga, oiga, oiga ¡Saca, se maté! ¡Gol! ¡Gol! Ese narrador siempre Siempre toma mucho aire Y se le escucha cuando toma aire Para narrar un gol Porque habla cuando dan el nombre de mi equipo Ay, perdón Sí Perdón No, es que me interesó más lo del narrador O sea, relató media hora el gol Sí El comentarista, el relator y usted Cuando Millonario salió campeón Y que le fue muy bien No sé qué Te dejamos hablar un montón Uy, no Más de lo que realmente Estabas insoportable Pero mal Increíble Increíble Te jalo y frotar a Pacho ¿Por qué no? ¿Por qué sos así? Eso no impide nuestra fiesta El día de hoy Clasificación de visitante Muy bien, Pache Ya clasificados El Oncicalda Háganle ustedes Clasifiquen hoy Háganle Dios mío Dios mío Hoy Millos David Contra el Junior A las 6 y 10 de la tarde Con transmisión del Rocangul Para que estén ahí pendientes Ah, eso sí lo transmite el Rocangul Claro, verdad que yo se lo transmito En las partidas No, pues los que son aquí Localitos Hoy que va Millonarios Local A ver si Si se termina de meter en los 8 O se despide Ay Dios Papito Dios No estemos hablando de No es más que una Luego Bueno Megadeth Sorprendió a sus fanáticos En la Argentina El pasado fin de semana Y salió a la puerta del hotel Para dar una serenata Prácticamente ¿Ah, sí? Sí Vea, se echaron Tres rolitas Desconectados Los de Megadeth Para los fanáticos Que estaban ahí A las afueras del hotel Y los sorprendieron Porque pues la gente Esperaba que Y da silla Y no fue cualquier serenatica Con silla puesta Les faltó poner ahí Como un sombrero Para las monedas Pero Un sombrero Para las monedas Fue un acustiquito Fue un show acústico En el hotel Hotel Madero De Puerto Madero Salió ahí el señor El mismísimo Dave Mustaine Se sentó ahí En una sillita Guitarra Y empezó a cantar Con los fans Estaban todos los fanáticos Y en Argentina Se acostumbra muchísimo Que se reúnen Tal cual lo hicieron En el obelisco Así abajo De los hoteles De los artistas Y le estaban pidiendo Como si podían bajar No sé qué Y estos dijeron ¿Saben qué? Les vamos a regalar Un par de canciones Estaba lloviendo Un clima de miércoles Bajaron todos Y empezaron a tocar Uy, tremendo regalo De Megadeth Un video que se ha viralizado De ellos dando Esta serenata Este acústico Para sus fanáticos Espérenlos hoy En los buses Bien, bueno Próximamente Entra en los milenios Recogiendo para la gira Y atención Nicolás Maduro Intenta enviarle Un mensaje A Joe Biden Pero Creemos que Joe Biden Aún no entiende Lo que le intentó decir Nicolás Maduro Nunca cerraré La puerta del diálogo Con nadie Le digo a los negociadores Que le digan Al presidente Biden El siguiente mensaje En caraqueño Si tú quieres Yo quiero Si tú no quieres Yo no quiero Punto final Que le digan A los muchachos Si tú quieres El gallo Es una chimba Un día como hoy Un día como hoy En el año 2011 Se estrenaba Game of Thrones Por HBO Su papá no lo quiere Uy, ahí vimos hartos A los que su papá No los quería Mucho Muchas familias Ahí que aparte Cometían mucho incesto Pacho Eso era Si, no Eso era Y cada capítulo Tenía una Tata al aire No Si, si, si Cada capítulo Había pezón Y Por favor Señor Y Pero pues fue una serie Que duró Muchísimos años Que generó Una cantidad de fanáticos Alrededor del mundo Increíble No terminó muy bien No Muchos Muchos oyentes Muchos oyentes No, sino Muchos seguidores De la serie Como que no les gustó El final No les gustó Cómo terminó No les gustó Quién quedó en el trono Porque eso era una pelea Por el trono de hierro Y al final Como que la gente No le gustó mucho Quién quedó ahí montado De hecho Ahora hay una Como precuela De lo que es Game of Thrones Que se llama No me acuerdo Qué dragones Y está en HBO La casa de los dragones ¿No? The house of the dragons Sí La dragoneta La casa de los dragones Que ahora está Contando Como la historia previa Y le ha ido muy bien Esperamos que esta Sí termine bien Y no le pase Lo de Game of Thrones Que duró como Más de 10 años Al aire Mucho Mucho ¿No les gustó el final El nivel de Juntar firmas Firmas A través de internet Para que cambiaran Ese final Ah No gustó Pero no No hicieron nada Y así quedó No solamente Nunca Eso no va a pasar Bueno pues Un día como hoy Se estrenaba Vea Game of Thrones Tremenda En HBO Yo arranqué Viéndola Luego me quedé Pausado Unas temporadas Luego la agarré Otra vez Como por la mitad Otra vez Es que Tampoco era fácil Agarrarle el hilo A Game of Thrones Eso tenía uno Que echar de libro Y empezar No es que estos Contra estos Pasa esto O sea le tocaba A uno ahí Porque había como Tanto enfrentamiento Y tanta batalla Y tanta cosa Que uno quedaba Como medio perdido A veces Sí Eso no lo vi Y volví a ver Como los últimos capítulos Viendo la euforia Pues de todo el mundo Que incluso quedaron Como oscuros Como mal grabado De verdad Sí Dicen que por ejemplo La última batalla De a poco se veía Porque estaba muy oscura Muy oscura Las escenas eran muy oscuras Usted se va a ver Y usted decía Pero que pasó Yo no Pues veo Hay unas sombritas Había como problemas De Problemas de luz Como en la costa Sí Como que ya que nadie vea esto A oscuras A oscuras Entonces Vamos a ver Game of Thrones Si era con la luz apagada Pero bueno Una serie que llegó Y marcó A mucha gente Porque se ven Muchos cosplayers Todavía En esas convenciones Como de cómics Y demás Siempre aparecen Los fanáticos De Game of Thrones Pues disfrazados Bueno Y no olviden ¿El qué? Dracarys Dracarys era como le decían A los dragones Para que escupieran fuego Dracarys y escupían fuego Dracarys y escupían fuego Sí Atacaban Ah como Ataque Ataque Eche Eche Era como Ucha Ucha Como muérdalo Era como el muérdalo Ucha Ucha Dracarys Ah ok Ucha 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 Sí como echando un perro Como va a muérdalo Eso es muy colombiano ¿No? Ucha 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 ¿Qué es eso? Ucha Ucha Diciéndole uno Ucha 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 No En las calles de Colombia Cuando alguien Ucha un perro No Claro Ucha 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 Pero es para que ataque O para que se vaya No para que ataque Como echándoselo a alguien Como Sí vea Productor A Juliana Ucha 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 Y entonces yo empiezo a atacar Millonario soy el junior Ucha Ucha Dracarys Bueno Lo que voy a decirle hoy A Gamero Dracarys Dracarys El gallo Se oye por radioactiva Del Congreso Nacional De los Estados Unidos Además del Duki De Green Day Y me encontré ¿Con qué te encontraste? Amor Eterno De Juan Gabriel ¿Qué va? ¿En serio Se incluyó ahí? Sí señor Sí señor Lo incluyeron también Amor Eterno Con Juan Gabriel Recordemos que estos fueron O han sido discos Y demás Que han aportado Que tiene una riqueza Histórica y cultural Muy importante Para la música Y por eso es que Los reconocen Y los meten Digamos dentro De este listado ¿Cierto? Listo Sí señor Bien Y mire El cantante De Héctor Lavó Uy Discaso Papu Por favor Del Superman El Superman De la salsa Uy no Héctor Lavó Uy Ese apodo De Superman De Héctor Lavó Era por un Por un mal hecho ¿No? O sea Porque se lanzó Por allá De un edificio Sí Y sobrevivió Aún así No Ese era un rockstar Ese era rockstar Y loquito Uy Pero es que En esa época Me parece que La música Como que contaba Historias Los discos Tenían una mística Cada canción Como que tenía Un elemento Especial Como particular Sí ¿Verdad? Claro Claro Sí Muchos artistas O sea En el rock Y por ejemplo Artistas como Juan Gabriel O artistas como Héctor Lavó Que nombramos Richie Ray Bobby Cruz También Sufrían de pesadillas Y satanismo En su época Tenían como cuento Detrás de sus canciones Pasaban cosas Pasaban cositas Claro Y su forma de expresarlo Porque como no había Redes sociales Y demás Pues era a través De la música Y de sus actitudes Y esas cosas Hoy día Vaya usted Láncese como Artista de algún Lado Y demás No eso Mejor dicho Pero no Héctor Lavó Era por ejemplo Un rockstar Completo De acuerdo Y las letras Eran distintas No es que Simplemente Escucha esta letra Siempre Te canto Pacho Siempre La puedes leer La letra No hay que La interpretes Si no 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 Pero es que Hoy día Hoy día Ya no hay Como mucha Mística Sobre donde Salen las Canciones Como que Como que Todo es Caca Chichipo Potetas Y no se que Y te agarra Y te hice esto Y lo otro Y como que Ya no hay Como esa Mística En ciertos Géneros Y canciones Por ejemplo Esta canción Del cantante La escribió Rubén Blades Pero el dijo No Esto que estoy escribiendo Tiene que cantarlo Héctor Laó Esa man Es el cantante Por eso creo que Tenemos una gran Responsabilidad Aquí en Radioactiva Cierto De esas canciones De esas canciones Que fueron Trascendentales De esas canciones O de esos artistas Que pues contaron Historias Y que todavía Se preocupan Por eso Eso es que Tenemos algo aquí Que se llama Musidramas Ah Musidramas Sí Sí Porque es Es allí ¿Dónde? Allí 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 ¿Dónde? Dónde nacen Las canciones La siguiente Historia Rick Tiene lugar En una conversación De dos amigos Españoles Fanático Del Soccer Hostia Tío Pero es que El Barça Siempre Te hace lo mismo Te ilusiona Te ilusiona Te ilusiona Y te ilusiona Y luego Y luego Se va de culo Hostia Sí Pero Es mi equipo Tía Respetad Es que Es que Es que Ni Sabineta Ni Levantosquineta Ni Gameroneta Nada Joder Sí Pero Es mi pasión Coño Es que tenían El marcador A favor Tenían El marcador A favor Y te dejaron Dar la vuelta Esas Esas son Cosas Que solo Hacen Los culés Y los Del junior Sí Pero La próxima Será Gilipollas No molestéis Más Gilipollas Joder Sí Pero Los Queremos Creado Y Regalo De Los Ángeles Juana Adicción Pero Los Queremos Tía Los Queremos Joder Y Así Y Así Es como Se crean Las Más Fantásticas Y Futboleras Canciones Culés Porque Es Allí 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 Donde Nacen Las Canciones Y A Los Del Once Caldas Pero Los Queremos Creado El Gallo Por Radioactiva Hey This is Dave Mustaine From Megadeth And You Are Listening To Radio Activa The Rock Planet Turn It Up Megadeth Megadeth Aguante Megadeth Me gusta Me gusta Que seamos La emisora Oficial De Megadeth En Colombia Domingo Y lunes Conciertos Con Radioactiva Y bueno Queremos invitar Algunos de nuestros Fieles Ollentes Del Gallo Eso Gárgamel Si señor Estamos invitando A los oyentes A que envíen Su Nota de voz Su audio Con ese coro Tan popular Que Llegó Pues Desde Argentina En un concierto En Argentina Donde todos Gritaban Megadeth Aguante Megadeth Si Si Ya vamos a oír Algunos de los oyentes Que envían Sus notas de voz Al Whatsapp De Radioactiva Al 305 347 76 Pero hoy Les quiero recordar Que además De esos partidos Bellos Espectaculares Increíbles Que vamos a tener De la Liga de Campeones Porque hoy A las 2 de la tarde Se vuelve a paralizar El mundo Eso ni protesta Ni piedra Ni nada A las 2 de la tarde Hora de Colombia Bayern Bayer Múnich Arsenal Jugando en Alemania Si señor La última vida Del Bayer Múnich Ya Si porque Ya la Bundesliga Se le fue Al Bayer Múnich Solo le queda esto Mientras que el Arsenal Si está peleando En la Premier Bueno Que perdió la vez pasada Pero También está ahí Pues muy fuerte En la Liga de Campeones Están empatados En la serie Dos a dos Sí señores Sí señores Sí señores Bueno Y lo mismo pasa En el City Contra el Madrid Que hoy juegan En Manchester Porque están empatados A tres goles Exacto Y hoy se van a enfrentar Hoy caerá Un grande de Europa Por favor Por favor Que partido Nos esperan Pacho A las 2 de la tarde Entonces Hoy Erling Haaland Contra Vinicius Junior Ay Que lindo Hoy También Vaca Contra Leonardo Fabio Castro Oiga productor A propósito Ganen el partido De hoy Que tienen pensado Porque va por el rocangol Ese partido Entre Millonarios Y el Junior Y los dos Tienen la necesidad Urgente de ganar Pero ustedes Que han pensado Van a ganar O como lo ven Obvio Crean lo que tenemos Creemos Creemos En En Gamero Que hombre Les sumó Viene de un partido Regular En la Libertadores Otro que Fue bueno Aquí en la Liga Local Así que ahí Como que ha recuperado El ritmo Millonarios Y vamos a ver Si hoy termina De meterse En los 8 O de salirse De los 20 Junto al Junior Aquí en el Calvín Hágale que ya Quedan pocos cupos Mire que el Tolima Ya está en la fiesta El Bucaramanga También Santa Fe Ya está en la fiesta Posiblemente La equidad Pero pues Como es un rival Directo Porque el Junior Necesita ganar Para sellar Su clasificación Contra Millonarios Es que es más Necesitado Realmente De los 12 Millonarios Más que el Junior Porque el Junior Tiene 25 puntos Y Millonarios Tiene 22 Y es noveno Exacto Si señor El Junior Que viene de Perder y empatar En sus últimos Dos partidos Millonarios Ha ganado Los últimos Tres No Hoy es el día Hoy es el día Vamos Vamos Pacho haciendo efectos Yo me lo imagino Como ayudándole En las tareas A las niñas Y las niñas Diciendo Papá Pero ¿Qué es eso? Yo peor Me lo imagino Enseñándole A los animales A la nena ¿Me entiendes? ¿Cómo hace el gato? La niña No, mejor Busco en TikTok Pregúntele al chat GPT Anoche cuando nos íbamos A dormir Que estaba tan feliz Empecé a hacer ¿Qué es eso? Papá No voy a poder dormir Papá Es un león enfurecido Lleno de felicidad No, paren todo Paren todo Paren todo Pacho Pacho Dame un buen rugido Te lo pido Por favor Pacho Dale, dale Pero eso es un león Con alzheimer Ese es un león Viendo una gallina Con ganas de Eso es como Gargamel El de los pitufos Vamos a ver Vamos a ver Hoy va por el rock and gold Más pasión y menos técnica Es que hoy tenemos Vea De la liga colombiana También hay fútbol No solamente está ese partido Que hay Hoy tenemos águilas contra alianza A las 4 de la tarde Ok, gana alianza Tene Ay, señor Millonarios júnior Ya sabemos quién gana Bueno Vamos, amigos Ese va a las 6 y 10 Sí, señor Sí, señor 6 y 10 Y a las 8 y 20 Nacional Pereira En el Atanasio Y esta es toda tuya, Pacho Nacional Nacional con 20, señor 20 y el Pereira Tiene 28 puntos Nacional Que todavía podría entrar Pues matemáticamente Dependiendo de muchas cosas Pero pues Sigue ahí como en la lucha Para no terminar De hacer como una Mala temporada En la liga Esperar A ver si el verde Logra meterse Vienen a ver Vienen a ver Y esta es toda tuya, Pacho Pacho Esta es toda tuya, Pacho Vamos a oír oyentes Del gallo de Radioactiva Juli Que ya están participando Con lo de Megadeth Por las boletas Del concierto con Radioactiva Así que Vamos a oírlos Vamos a ver qué tal Sí Ya, ya tenemos audios A ver qué tal lo están haciendo Estoy escuchando absolutamente A todo el mundo No, pero es que Pacho está poniendo La vara muy bajo Con esos efectos Que hace Pero es que es como un león De circo Así como viejo Como sin Claro, claro De silachado Ya está vuelto Como en el rey león Pacho No, dame, dame más Como ese escara ya Le falta Le falta ese live action No, Pacho Pero como un mono Dele Hola señores Radioactiva Acabé de aprovechar la canción Porque se me pasó Pero ahí les va Ahí va A ver Megadeth Aguante Megadeth Eh Megadeth Aguante Megadeth No Pues sí Quiere un poquito más ¿No? Quiere un poquito más Como de entrega Claro De sacrificio Sí, sí, sí Como tu león Sí, sí Siento muy plano Le falta como Ok Claro No ¿Qué fue eso? O sea, como un poco más así De interpretación Es que la gente de verdad Cuando necesiten interpretar Me avisan Tremendo Michael Jackson Se acaba de mandar Pacho Bien, bien Bien Bueno Vamos, vamos con más Vamos con más Más, más, más Que necesitamos carne Carne No tanto hueso Métanle carne A ver, a ver, a ver Buenos días ¿Cómo van? Hola Espero que estén pasando una chimba Así como yo el día de hoy Eso A ver Para hacerles un apunte Aquí el fan club de Megadeth Hizo un cambio Aquí no es aguante Aquí es quechimba Bien colombiano Uy Por ser de la marca Como tiene que ser Me gusta Entonces Megadeth Megadeth Quechimba Megadeth Gracias Me gusta Este me gusta O sea, me gusta el quechimba Megadeth Pero me parece que le falta más A él Sí A mí me gustó Megadeth Megadeth Quechimba Megadeth Me parece que le falta también, Pacho Sí ¿De verdad? Bueno, vamos oyendo Me gusta Pueden hacerlo con cualquiera de los dos Aguante o el quechimba Puede ser Me gusta el quechimba O hagan del putas también Ey, no No, porque no podía pasarse No, no, no Quechimba me gusta Del putas Va, cálmese Ese Además ese del putas es como de los ochentas Por allá Cálmense ya De verdad Se le está saliendo la cédula Uy, eso es viejo De verdad Entonces ahora, ¿cómo se diría? A ver, los jóvenes Díganme cómo se diría Ahora Hostias Qué cuca Qué cuca Uy, claro Uy, cuca de los ochenta Pachos Digan lo que digan Pero que digan Megadeth es importante A ver A ver ¿Qué más tenemos por acá? Esto sí Megadeth Megadeth Aguante Megadeth Eso le daría a ella misma una entrada Uy, esto me gusta Me gusta Es como Es como un vagón del metro de Bogotá No, no existe Por eso No, yo le daría un babero Para esa escupidera A ver, a ver, a ver Lo amo Megadeth Megadeth Aguante Megadeth Me gusta Póngala ahí Póngala ahí dentro de los clasificados Hay interpretación Hay entrega Hay una diferenciación Está bien Sí, sí Entra a los favoritos Bueno, entra a los fans Me gustó Sí, métale Métale su like Métale su like Vamos a ver Hay uno más ¿Hay más? Sí, uno más A ver Buenos días Gallos y Gallinita El nombre es Ricardo Guerrero Ok Y bueno Ahí les va A ver, a ver Megadeth Megadeth Aguante Megadeth Bueno Ese me gustó Porque tuvo también efectos especiales Derrumbó una mesa Una silla Pero es como Pero es como el intro de un merengue ¿No? Como si fuera a arrancar un merengue así Muy ¿Qué? De verdad Si a eso le pegó un merengue Pues claro A ver, a ver Sergio Vargas Un Sergio Vargas El nombre es Ricardo Guerrero Y sacúdele Y bueno Ahí les va Megadeth Megadeth Aguante Megadeth Que les costó como 160 millones A los del Barça No hizo nada Se fue al PSG Y ahora bajen los clavos a Dembélé No No Muy mal Pero le digo otra cosa Papu ¿Cómo? Realmente todo empezó mal Fue cuando los hinchas se equivocaron Y pensaron que el bus Era el del Paris Saint Germain Y lanzaron piedras Y era el del Barça Eso fue verdad Al de su propio equipo Eso fue real Lo que empieza mal Termina mal Pacho Eso es así Eso es así O sea Pensaron que era el bus del PSG Y fueron a apretarlo Y era el del Barça Le tiraron piedras Le tiraron piedras Su propio bus O sea No Se equivocaron por los colores del bus Por eso hoy millonarios Llegan a un bus rojo y blanco Eh Del Junior A los Junior Llega con una aleta de tiburón ahí encima Pero Se equivocaron de bus Los hinchas Algunos seguidores del Barça Y por tratar de hacerle bullying y demás Cosa que no está bien Pues porque Pudieran haber agredido O quien sabe qué A un jugador Le lanzaron piedras al del mismo equipo Pero no fue el único escándalo Párele bolas ¿Qué más pasó? No Pero es que ese Barça fue una pesadilla O sea El Atlético de Madrid Que jugaba en Alemania Contra el Borussia Dortmund ¿Fue eliminado? Sí, fue eliminado Llegó 30 minutos tarde Al estadio De la hora programada Porque No le pusieron policía Ay, no me jodas O sea El bus estaba solo en el hotel Y dieron Bueno, no Pues Y la policía No mandaron No mandaron policía Y ahora ¿Cómo nos vamos a meter al estadio Del Borussia? No, pues sin policía Porque ¿Qué hacemos? No mandaron tampoco policía Y van a montar una queja formal Ante la UEFA De decir ¿Cómo no van a poner policía? Estando de visitantes en Alemania A un bus que obviamente Cualquier cosa le podría llegar a suceder No mandaron policía tampoco No, pero es que en Alemania Son tranquis, ¿no? Pues o sea Ellos después Sigan creyendo Ellos después de la Segunda Guerra Mundial Ya le bajaron a eso Sigan Le bajaron al ritmo No jodas Black humor No, pero de verdad De verdad No, eso Entonces hoy vamos a ver qué pasa Esperemos hoy que los datos Solo sean del fútbol Y no de cosas adicionales En estos partidos de Liga de Campeones Que vamos a tener el día de hoy Había gente que con eso de De Irán, Israel y todo eso Decían que en Alemania Ahora están cantando esto Mucha Productores que sí, de verdad Pacho, es la gente en redes Productores que sí no tiene filtros ni nada Usted sí le vale huevo todo Usted cree que es invencible No Es la gente en redes, Pacho Y se pone a decir esas cosas Yo se lo cuento Yo se lo cuento ¿Cómo les va a poner la canción de Dembélé Hoy a los del Barça también? Hay gente De verdad Ah, Dembélé Es que Dembélé ayer Dembélé que no hizo nada en el Barcelona Nada Lesionado todo el tiempo Nada Nada No hacía nada Es que me saca la piedra también Y ayer sentado en las sillas Todo feliz Sonriente Todo feliz Los eliminé Se ría por todo Bueno Bueno, a ver qué pasa hoy Vamos a ir Pacho, ¿quién? Sí, vamos a ver Arriesguese Úntese Ensúciese, Pacho Ensúciese esas manos, Pacho Mi city del alma Tiene que untarle la cabeza A ese Real Madrid Que no quiero ver ni en pintura ¡Hue madre! Listo, listo, listo No, y por el otro lado Mi arsenal Porque es que es la franquicia Que tenemos en Inglaterra Y pues obviamente los colores La camiseta no se mancha La pelota no se mancha Yo creo Por ejemplo Por ese lado Yo creo que el arsenal Va a salir Va a ser un Barcelona hoy Es que el arsenal Claro El arsenal Se juega todavía Se juega todavía la Premier Y el Bayern Múnich Es lo único que le queda Porque el Bayern Múnich Recordemos que la Bundesliga Ya se pinchó No, ese Bayern hoy Va a salir pues Con todos sus tanques Con todos sus tanques Y su armamento Está buena ¿Será? ¿Será? Está buena ¿Será que pasa eso? Yo no sé Es que tanto Han dado que Harry Kane Que no ha ganado nada Y demás Y va Harry Kane Y se alza con esa ¿Ah? De pronto Uy, sería Sería bueno para ese man De verdad Muy de mal Ese es man Equipo al que se va Equipo que Él es figura Goleador y todo Pero no ganan No ganan Como importante La maldición De Harry Kane No, está Saka Hoy va Saka Ahí en el Arsenal Entonces Bueno, vamos a ver Qué pasa el día de hoy Tenemos voces De los oyentes Juli Que han enviado Notas de voz Al Whatsapp De Radioactiva Porque quieren Boletas De Megadeth ¡Eso! Mega muerte En Colombia Dos citas Dos fechas ¿Cuál es la tarea De hoy? ¿Qué hay que hacer? Pues Es muy fácil Pachito Tienen que cantar Tienen que cantar Pero a grito herido Todo pulmón ¿Ves que sos tonto? Después uno te empieza ¿Ves que sos tonto? Después uno empieza A sentir Cosas malas Hacia vos Pero es por tu culpa ¿Me entendés? Empieza uno A desearte el mal De verdad Yo ayer Fui a entrenar Con una compañera De acá de Caracol Y me dijo Ay, ese champi Si es tierno ¿No? Y yo ¿Qué? Rata esta ¿Qué? ¿Qué tierno Va a ser? Morrón Morrón Será por la tumbada Que le meten en las calles Que ahí muestra su faceta tierna Pero esta sabantija Me interesa ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué te interesa? Te estás por cazar Pedazo de Sí, cuando me dio Julián Al gimnasio Cuando me dio El gallo Se oye Por radioactiva Por ejemplo Yo le pondría Esa frase Según Nicolás Maduro De Si tú quieres Yo quiero Si tú no quieres Yo no quiero Pero en inglés Pues entre comillas No en inglés Yo la pondría ahí Como diciéndole a Megadeth Si tú quieres Yo quiero Si tú no quieres Pues yo no quiero Pero se la podrían poner En español O en inglés También para acompañar Vea Eso fue lo que dijo Maduro El audio completo Vea lo que dijo Nunca cerraré la puerta Del diálogo Con nadie No Le digo a los negociadores Que le digan al presidente Weiner El siguiente mensaje A ver, a ver I you want Uy I want ¿Qué? ¿Ah? I you do want I do want No, no No En caraqueño Si tú quieres Yo quiero Si tú no quieres Yo no quiero ¿Por qué lo aplauden? ¿Por qué lo aplauden? Cuando a usted un hombre Se le acere Y le diga Ay, Juliana Qué lindos labios tienes Le puede decir después Ese hombre a usted I do want I want I you want I want I want I want Sí O si le proponen Ver Netflix I you want I want I you want I want I you want I want Yo pensé que era como medio Como chino, perdón Si el jefe le propone un ascenso I you want I want Ajá Eso O por ejemplo Alguien que le ofrezca ahorita Que esté oyendo el programa Oiga, vamos y nos ponemos En una empanadita En la esquina Uy, sí I you want I want Si le proponen hacer vaca Para las vías 5G de Antioquia I you want I want Sí, sí, sí O eso es como el amigo borracho Cayéndole a la gringa I you want I want O antes del autoamor Uno mirándolo y le dice I you want I want El gallo por Radioacti Bueno, vamos a aprovechar Para revisar algunos de los titulares Que traemos el día de hoy Para este insulso Pero honesto programa Llamado El gallo de Radioactiva Titulares El gallo clasificado Volvió a llover Llovió Milagro Vamos Sí Milagro Ahora cuando empieza a llover Todos los días Vamos a estar diciendo Ay, no Hay mucha lluvia Hay inundaciones Siempre es el extremo aquí ¿No? En este pueblo Sí En pocos días Seremos otro Dubái Pues Los de Lideama Dicen que Que se vienen Bastantes lluvias Sí, ajá Tú tranquilo Bueno Y llovió en el embalse De Chusa 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 Que vas a aplaudar Sí Básicamente Este embalse Es uno de Los que alimenta A chingaza Pachito Entonces No, de verdad Milagro ¡Aleluya! ¿Quién convirtió Allá en ese lugar El vino en agua? ¿Quién logró hacer ese milagro? Allá No sé Pero anoche Hubo un aguacero De goles en el campín Llovió Llovió En el campín Llovieron goles A lado y lado Eso Gol y gol Y gol Y gol ¿Por qué estamos hablando De los goles? Hablemos de Chusa 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 Y llovió durito Se vio aguacero Pues en esos videos Que enviaban Como desde allá De la represa Una buena lluvia Y la gente en Bogotá Eso celebra Y dice Está lloviendo Y habrían esas duchas Y habrían esas No, no, no Sigue todavía Los racionamientos Pero dicen por ahí Que pueden acortarse Un poquito más De lo que tenían previsto Pero Pacho Hay que seguir cuidando El agüita Esto es una advertencia Es un Claro Pilas Pilas Esta mañana Esta mañana Es que yo he estado Como muy analista Con lo del agua Ok Y esta mañana Yo pensaba Eso Ese invento De las llaves A presión Que les picharon Un botón Para, 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 para ¿Qué se había fumado Antes de pensar eso? No Lo he pensado Como analizando Pues para ahorrar Agüita Estaba filosofando Sí, sí, sí Ok, bien, bien Un tipo observador Y entonces Esas llaves De los centros comerciales O así de las empresas Las oficinas Que son como a presión Que uno picha Como la llave Y queda saliendo Exacto Eso Chao Recójanlo Sí, chao Quítenlo eso Pero es que por eso Las habían cambiado La grifería Esa grifería Rómpanla Cambien, cambien eso Sí Sí, que las habían cambiado Para cuando uno mete las manos Salga la agua La del sensor Sí, eso El sensor La del sensor Cambienla para una grifería Donde después de cinco segundos Salgan orines Todo rápido Eso parece una película, ¿no? Eso, claro Gracias, tipo Bueno, bien Me gusta, Pacho Bueno, milagro Llovió, llovió ¡Vamos! Bueno, no fue milagro en Medellín Porque Atlético Nacional Tenía que ganar los partidos Que le quedaban Y perdió de local con el Pereira Atlético Nacional Eliminado de la Liga Colombiana Aj, hijo de madre Ahí sí, no Pero el Pereira Jugador expulsado No, ahí sí, no hubo gol Ahí sí, no hubo No, milagro Allá sí, no Jue madre Bueno, no fue una buena temporada Para Nacional No, terrible Fue asquerosa Fue, pero de verdad También es que ya llegó muy encima El técnico Yepeto Repeto Repeto El técnico Repeto Llegó ya muy encima Y era muy difícil También salvar el equipo Esperar Si empieza a trabajar aquí Y ahora que se van de vacaciones Pues ya de cara a la próxima temporada Ay, hombre Bueno, esperemos que mejoren las cosas En Atlético Nacional Porque tiene una de las hinchadas Lógicamente Muy poderosa Y muy potente En nuestro país Y pues ver al Nacional ahí Pues no aguanta Pero bueno Hay que entonces Ya de cara al próximo campeonato Ya en este no fue En este no fue Vea que por ahí Una inteligencia Téngale fe Téngale paciencia Crean Crean Porque Hay una inteligencia artificial Que por ahí dijo Que Nacional Va a volver a ganar Libertadores Como en tres años ¿De verdad? Sí Qué bueno Me alegra eso Si a mí me dicen eso Yo aguanto ahorita En esta liga Todo lo que tenga que aguantar De verdad Sí Pues ojalá Vámonos Igual Los del verde Todo bien Todo bien Son momentos Son momentos Diría Shakira Sí Ya veremos Milagro Ah, no, no Sí Llovió Sí Llovió Atención Un sacerdote Se hace popular Por sus dotes De DJ religioso ¿Qué? Pacho, ayer Este señor Tiene un TikTok Y me snifé Todo ese TikTok De ese señor Viéndole las mezclas Porque Qué Qué chimba Como mezcla De verdad Sí señor Se llama Y cuándo Cuando lo vamos a ver En el Tomorrowland Pues Pacho Este señor Ya está haciendo tour Y todo por Portugal Es portugués Y se llama Guillerme Prechieto Tiene nombre de DJ Todo Prechieto Claro Y vea más o menos Lo que él mezcla El único momento Que es lícito Mirar a una persona De arriba a abajo Dale padre Para sudar A levantar Uy pero tremendo Eso Es el agua bendita Sí Usaba como frases Del Papa Incluso de Francisco Y iba mezclándolo Ahí con música electrónica Pero es un hit Viene siendo famoso Como es del 2023 No dan pepas Dan hostias Eso Hostia Y vino palace No Que ganas de prender Una biblia Todo el mundo orando El gallo Se oye por radioactiva Pacho Hablemos Los que nos vamos a graduar Diga Los que nos vamos a graduar No necesariamente Uno no tiene que tener 15 años Para ser estudiante Exactamente Proctor Tranquilo O sea que usted no haya terminado El colegio No es nuestra culpa Es verdad que uno Necesita tener 15 años Para ser estudiante Puede estar estudiando Un posgrado Puede recién haber empezado A validar Porque bueno No tuve la oportunidad De estudiar antes Pero Pacho Pacho Y esta es toda tuya Pacho Pacho Cuénteme 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 El carnet Que tiene En este momento De estudiante No es que tenga Un carnet vigente Lo que pasa es que Hago una comunicación Como para que sea Muy incluyente Como para Es eso Bueno hay que entender Me voy a poner en su lugar Vigente vigente Así como estudiante Pues no está Embrutecedor Voy a ponerme en su lugar Voy a empatizar Con usted Que es una palabra Que el señor productor Como que le cuesta Ya era hora Pero Voy a empatizar Y es que Claro O sea cuando Pacho Entró acá Hace 45 años No Tampoco A veces ¿Cuánto? 42 5 Hace 42 años Sí Hace todos Hace todos los años Era el representante De los estudiantes Siempre lo ha sido Siempre lo ha sido ¿No? Porque eso lo vimos La semana pasada De las marchas Del pueblo Claro La semana pasada Cuando estuvimos Que sacamos el gallo A pasear Este Claro Qué largo habla Un recorte Y decía Que era el representante Lo sabe empatizar Pero resumir No No El resumen No es lo mío Oigan eso Me dijo mi psicólogo El omitir intro Uy no Eso le dijo su psicólogo Me dijo mi psicólogo Que tengo que ir más al grano Ya empiezo a entender A más de uno Porque es que Después de la primera cita Ya no Que es que doy muchas vueltas Pero póngale cuidado O sea Un psicólogo Que tiene que estar preparado Para escuchar gente Y Juliana lo aburrió No, no, no Me está enseñando De comunicación A ser que no lo aburre Y que te Caño por Radioactiva Un plazo para mi psicólogo A contar Muy fuerte Agárrense muy fuerte Porque si no se caen Muy fuerte Las manos El día de hoy Y juntos Juntos Con nuestros fieles Ollentes De Radioactiva Vamos a oír Esta triste historia Acompáñenme a ver 12 millones de pesos Se movía Los funcionarios del banco Se alertaron Y al acercarse Rápido Todavía sirve La mujer en cuestión Le reclamaba al hombre Que por favor firmara Para poder retirar el dinero Bueno Es que igual Solo pedían que firmara No era necesario Que estuviera vivo Como dijo por ahí un alcalde Plata es plata Según las autoridades El hombre de 68 años de edad Llevaba varias horas sin vida Y hasta aquí Esta triste historia Del muerto bancario Ay pero yo si digo Que cada quien Viva su duelo A su manera Que locura Paren el mundo Que me quiero Tirar de cabeza Y desnucarme Hijo de madre Es que que porquería De gente Aunque Mi tía Doris Está que se me va Y me sirve Para hacer una vuelta El gallo Se oye por radioactiva Productor Señor Ayer pasaba algo Muy curioso En ese partido De Liga de Campeones A ver Del Manchester City Real Madrid Pasaba algo curioso Pues además del fútbol Y de lo que pasó En el partido Porque al final Fue la tanda de penales Donde se definió eso Si Sabe a mi que me parece Todavía muy curioso Muy curioso Seguir viendo a Manuel Lillo Como asistente técnico De Pep Guardiola Lillo ¿Se acuerda de Lillo? Claro Lillo Estuvo millonario Y el nacional No fue tan bien Muy bien Y pues le fue más o menos Pero de ahí saltó al sitio Es que ustedes no entendieron La filosofía No entendieron a Lillo De verdad Se asustaron Ustedes se asustaron Con tanta filosofía En el fútbol No le entendimos Lo de la posesión Y tener la pelota Y abrir bandas Y todo eso Que hace también Guardiola Si me parece todavía Muy curioso Que a veces Guardiola Se voltea a mirarlo Y él como que le dice algo Y él va y le dice A los jugadores O sea como si Lillo fuera el que tuviera Los hilos Detrás del equipo Y habla harto Lillo Si y siempre es ahí sentado Como analizando todo O sea yo no le vi Como ese nivel Acá en Colombia No con millonarios No se lo vio Ni con nacional No por acá No se le vio Pues que ustedes No fueron pacientes De verdad Ustedes es para que Sí faltó un poquito De tiempo Es muy raro Ustedes se asustaron Con tanta filosofía Antes dijeron No Astero Se estás cañando Si Y pues si está cañando Hoy día está cañando Esfero en el City No que Ese me parece Como un fiasco Pues que Ese es el gol más grande Que le han hecho al City No le entendieron No que va Si es que le habla Al oído a Guardiola Sí Es verdad O sea de verdad A veces Guardiola lo voltea a mirar Y como que el man Le da instrucciones Y el baile Le dice a los jugadores Y es raro ¿no? Y es raro Porque cuando uno Es seguidor de Guardiola Y uno dice Venga muestra ese técnico Lo interesante Que es lo que dice No sé qué Y uno ve a las imágenes Con Lillo Y uno dice O sea que Me tengo que leer También libros de Lillo Pero uno queda ahí Como loco Y ya De acuerdo Sí ¿Dónde están las entrevistas A Lillo pues? Claro Diciéndole que ¿Cómo arma ese equipo? Estilo de vida de Lillo O sea todo Porque al final Pues si lo tiene ahí al lado Es que le habla al oído Es muy chistoso Sí Es muy curiosa esa parte Pero ¿qué fue lo que tú Encontraste curioso? No, no, no Más que curioso Es que Claro Digamos que La gente en la tribuna Sí Viendo al Manchester City Madrid Sí Entonces En un momento dado Las tribunas estaban solas Y el partido ya había empezado Incluso en el tiempo extra ¿Qué va? Y resulta que es que Ahí no se puede En la tribuna Tomar cerveza O sea usted se la puede tomar En los pasillos del estadio Ok, ok, ok Pero usted no puede Entrar a la tribuna Con cerveza ¿Qué? ¿En serio? Entonces claro Decían no Pero pues ya empezó La televisión ¿Y dónde está la gente? Pues chupando cerveza Ay no Bajándose la pola a fondo blanco Bajándose la pola a fondo blanco Y leyendo los libros del niño Claro Ahí es cuando yo me pregunto Para los hombres ¿Qué es más importante? ¿Un partido? ¿O una buena cerveza? Es que es muy difícil Muy difícil que no dejen entrar ahí la cerveza Pero no No la permitían Entonces le tocaba a la gente Se estaba bogando Como irían por ahí Claro ¿Untió eso? La cerveza Porque pues es demorado A veces para la compra Que se demora un poco Entonces usted se la venden y todo Pero no era permitido En el estadio del City Claro Entrar en el Etihad Con la cerveza en la mano Entonces A usted le tocaba quedarse atrás Pues quedarse allá en esa zona Echándose la cerveza Y bebiéndosela rápido Sí Para luego se ingresara Entonces por eso era que Uno decía Pero si es el tiempo extra Que se hizo la gente ¿Dónde están? Y era que estaban Era chupándose la cerveza Por eso nada Como mi Colombia Que uno puede meter hasta Ataúles y muertos Si quieren Ataúles 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 Es que Ataúles Suena muy raro También También Sí No, diría Lillo Pero vea que Ataúles Analizando eso De los técnicos Pacho Ayer vi mucho en redes La gente como compara Como las formas de juego Y de fútbol Pues porque Por ejemplo El City es un fútbol Todo elaborado Y como todo pensado El Real Madrid es más Eche para adelante Y hágale Sí, pero se defendió De un entrenador En un equipo inglés Ok Se mueve el balón Para mover al otro Cuando el balón está parado El mimetismo de control Defensivo es muy fácil Cuando el balón está En continuo momento El mimetismo defensivo Del oponente No sabe dónde está Y en ese momento En esa estructura Que se mueve Que en función De si salen los de fuera Los de dentro Ahí es donde uno puede atacar Por eso Se tiene que entrenar Y más Y más Y más Y siempre Y siempre Con el balón Porque es lo que da Lo que da Peso Al juego También vi como Uno ahí se queda ¿No? A uno le dan ganas De ir a una biblioteca Después de oír eso Claro Por ejemplo Ancelotti ¿Cómo es dirigir A un equipo español? Ok La idea Es siempre esta Balón aquí Pase aquí Pase aquí Pase aquí Marcar Es bastante simple Él dice que Solo pasar hacia adelante Y ya está Y Ajá ¿Cómo es la charla técnica De un De un entrenador Colombiano? A ver Crean en lo que tenemos Crean Que no creen En lo que tenemos Se oye Por radioactiva Las noticias La actualidad musical Lo que está pasando Claro Claro Antes Antes de De eso Pacho Pues ya que vamos Para el lado musical Se acuerda que esta mañana Estábamos hablando De si ACDG Tenía alguna canción Así suave Baladosca O una vaina así Que usted dijo No eso es puro Rock and roll Ellos suenan siempre fuerte Pues La mayoría de sus canciones Si son así De más ¿Qué encontró? Un oyente John Nos comparte Una canción Que se llama Ride on De ACDG Que es tal vez La más suave Que yo les he escuchado A ellos A ver Es más blues esto Bien bluesera Sí, sí Sí, porque ellos Sí tienen esa combinación De rock and roll Le meten blues Yo no la había escuchado La verdad Es como lo más Ride on De Dirtedits Dunderchip Y suena riquísimo Sí, póngala un poquito Lucera Lucera Bien Bueno, vea Ahí está Pero vamos a Señor, cálmese Vamos a Señor Actualizar Las noticias musicales En el gallo de radioactiva Échese agua Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué hay para pegar Que no sean stickers? Yo soy Weewee Y esto es MTV ABC BBC ESPN News La cantante Courtney Love Expareja del Kurt Cobain Manifestó que Taylor Swift No es importante Para la música Y que no es Una gran artista Díselo a su avión privado Y su billetera Courtney Love Se parece más A Courtney Hate Según informes Martin Scorsese Dirigirá una película Biográfica Sobre Frank Sinatra Quien sería interpretado Por Leonardo DiCaprio ¿Qué? No se parecen En un hopo Pero DiCaprio Es bonito Y con eso vende Como Harry Styles Si no la hacen Como la de Rigo No quiero nada Yo que vas a ver Huevón El hijo de John Lennon Y el hijo de Puck McCockney Hicieron una canción Juntos La canción Se llama Primrose Hill En honor a un parque En el norte De Londres Escuchemos Pero que necesidad El hijo de Lennon Como que sacó La voz De Joe Connor Y hasta aquí En TV ABC BBC ESPN News No olviden opinar Con el numeral El gallo Es una chimba Juli Pachito Despierte Estoy despierta Me tomé un energizante Juli Este tema Que le voy a contar Es muy serio Y pues no sé Si los oyentes Lo han vivido O no Pero me causa Mucha intriga Porque resulta Que en Inglaterra Están estudiando Algo Y es que Una pareja De esposos El y ella Chico o chica Ok Ok Entonces digamos Que pues están juntos Hace un buen tiempo Ya están sobre los 30 Y punta Más o menos Más entre los Entre 30 y 35 Más que de 35 a 40 Ok Ok Entonces ellos dicen Que de un momento A otro Pues como todo en la vida La libido empezó Como a bajar un poquito Sobre todo en ella Ok Normal 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 Entonces Pero pasó algo Pasó algo Que extrañamente De un momento a otro Pum Activó la libido De una forma Increíble en la mujer Ay ¿Qué pasó? Que se emborrachó Pues No, no, no No tiene que ver Ni con tragos Ni con sustancias A ver Ni con pepa rara No, no, no Resulta que El papá De la mujer Falleció Ay Jue madre Ok Falleció el papá De la mujer Y ahora Y ahora de un momento A otro Tienen Sabe a ciencia cierta ¿Qué puede ser O cuál puede ser Esta conexión Que hay Bueno Cada quien llora A sus muertos Por donde pueda Ayer Hablé Estaba hablando Con una sexóloga Llevió un muy buen capítulo De eso no se dice Para que esté pendiente También Pachito Si le interesa Donde hablamos Justamente de parejas Y cuando se baja La libido ¿No? Por el tiempo Porque ella comentaba Así los primeros meses O tal vez el primer año Mucho deseo De hacer el amor Constantemente Pero llega un punto De la relación Cuando ya van pasando Muchos años O después de tener hijos En que uno Y más las mujeres Es como que empiezan A rechazar un poco A la pareja Entonces Ella haciendo Hace mucha terapia De pareja Decía Ok ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Y se puso a investigar Y es que De repente Hay como Comunicación Que no se está llevando bien Es decir Ya hicieron una rutina Tan grande Que es hacer el amor Por hacer el amor Y se pierde la emoción Caen en esa rutina monotonía La de la etapa del deseo De cuando queríamos estar ahí Exacto Entonces ella decía Como conejos En un punto El hombre sabe Que tiene a la mujer ahí Que bueno Y la mujer sabe Que tiene el man ahí Como que lo dan por hecho Como que ya dice Ya está Ya no hay conquista Ya no hay nada Ya Exactamente Entonces ella decía Si quieren empezar A revivir esto No hay nada más erotizante Que el cerebro Que la cabeza Pensé que matara A un familiar No, no, no Entonces A ver Como lo veo Como lo veo yo un poco Como que La pareja de esta mujer Empezó a prestarle Más atención Porque estaba Atravesando un mal momento ¿No? Claro Entonces estuvo ahí La consintió La abrazó Le dijo Mira acá estoy No te preocupes Todo va a estar bien Y esto Claro Le empezó Le volvió a dar bola A su mujer Y esto seguramente A ella la hizo sentir bien ¿Me entendés? Y eso era lo que decía Un poco lo que dicen Es que cuando hay una pérdida Así muy fuerte Una muerte El cuerpo Obviamente la persona Que queda acá No está hablando del muerto ¿No? El cuerpo sufre El cuerpo se pone morado El cuerpo va a cobrar cheques En Brasil Empieza a oler mal El cuerpo del llorador Sí Sufre como una especie De estrés significativo Y el hecho de tener Relaciones sexuales Eso como que desencadena Una liberación de dopamina En el cerebro También Puede pasar Entonces como que Es esa búsqueda Del mismo cuerpo De necesitar esa dopamina Entonces ¿Dónde la encontrar? Entonces O sea que productor Pásese hoy por una funeraria La dopamina La famosa dopamina Estaba pensando en eso Es pues muy raro ¿Por qué? Porque en un momento De esos Hay pues mucho dolor Yo no pensaría En En el frutifantástico Para que veas Pues yo no digo Que la persona salga De la funeraria O del entierro A darle Hay gente que está En la funeraria Y Entierro Y entierro Pero aquí lo que dicen La pareja perdió A su papá Que momento de miércoles Sí pues complicado A mí me parece que no Yo no Yo pues no lo he experimentado Pero Yo creo que Muy difícil Llegaría a pensar En ese momento En eso O sea Pero te pongo Te pongo un escenario Pero uno no pone Un momento Socialmente Está mal Que uno tenga sexo En Supuestamente En una época de duelo No Pues socialmente La gente lo puede ver Como mal Pero pues Pero allá no Como lo que socialmente La gente importe Pues vale Tres tiras Exacto Puede haber gente Que eso sí le ponga Le guste Exacto Pónele vos estas Ahí ¿No? Así En el funeral Tú sabes que su equipo Perdió y quedó Arruinado Completamente Eso Los hinchas de Nacional Hoy pues Están así todos Incontrolables Este productor De verdad Es que no va a llegar Vivo No A los ocho ya llegué Se ha metido Hoy con todo el mundo Cuando eres con la cachetona Es con los de la No Este productor No Pero bueno Hablando de la cachetona Entonces vos estás ahí Deprimido ¿No? Sí Tuviste una pérdida O sea Se te fue Se te fue alguien importante Y llega la cachetona A consolar No No Y llega alguien A un julio Tuvo un mal día Y empieza como Sí Vamos Tiquitún Tiquitán Manoceo por aquí Manoceo por allá No Yo creo que recién eso No Te baja los pantalones Eh Y después te baja El cabezón Y después Te baja ella Yo creo que sí Entonces El gallo Se oye por radioactiva Bueno Señor Cumplimos Ocho días Del racionamiento De agua En la ciudad De Bogotá Sí Ya Ya pueden quitar la medida Claro No Hoy vamos a saludar Claro Sí A nuestro compañero Y amigo De la cadena básica De Caracol Juan Fraile Él sí nos dice Si vamos bien O vamos Es de culo Para el estanco Así que Juan Buenos días ¿Cómo vamos? Hola 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 Pacho La gente radioactiva Esta cabina ya huele A ocho días De racionamiento De agua Está clarísimo Aquí se está ahorrando Bastante Oiga Pues yo quisiera traer Buenas noticias Porque en efecto Ha llovido Pero muy poquito Pero la verdad Es que las noticias No son alentadoras Hay dos cifras Que en Colombia Tenemos que estar pendientes Vamos a ver primero La de Bogotá Y es que Nuestros embalses Para solucionar el tema Deben estar en un nivel Del 20% Y estamos en el 15.28 Y lo peor es que Todos los días Cae y cae Arrancamos hace ocho días En el 16.16 Y hoy vamos cayendo Al 15.28 Y en cuanto al comportamiento El ahorro de agua De la gente La verdad es que Tuvimos un día Muy bueno Que fue Ayer Donde la gente Ahorró Y se logró reducir A 15.7 metros cúbicos Por segundo El consumo de agua En Bogotá Pero ya En el último conteo Volvimos a subir A 16.2 Entonces tenemos gente Muy consciente Y gente muy inconsciente En Bogotá Ahora hay que tener en cuenta Que en unas zonas Hay más comercios Hay centros comerciales Y esas cosas Y como ganó Millonarios Todos querían salir bañados No, pues imagínense No, pero con el río De lágrimas De la gente Junior Eso llena Tres embalses Así que Hay arroyos En Barranquilla Ojalá que siga lloviendo Mire, está cayendo Poquita agüita En la zona De Chusa Y de Chingaza Que son los embalses Que surten A Bogotá Y según Max Enríquez Que es uno de los meteorólogos De toda la vida Del IDEAM Al que le daban mucho palo Y yo decía Que es la vida De Max Enríquez Están en IDEAM No, Pacho Está sacando un libro Va para la feria del libro Y se fue a ir al extranjero No, no se aguantó El matoneo de la gente Porque Max decía Que iba a llover ¿Verdad? ¿Era él, Juan? Claro Él salía Él salía Todos los días Y daba el pronóstico Y de repente Es que el queima en Bogotá Es muy cambiante Eso era imposible predecir Pero en esto hay que decir Va a empezar a llover Y lo que nos ha dicho Es que vienen cinco días De lluvias muy copiosas En la zona de Chingaza Así que ojalá Esta vez Max Enríquez Le pegue Llueva Y se llenen los embalses Llueva, truene O relampague Que le pegue Pero mira que También por las noticias Pues que sabes tanto de noticias He visto que En muchos barrios Localidades ETC Están como Con pérdidas En algunos momentos Como que Empieza a salir agua De diferentes Y diversas Fuentes Y eso queda en la calle ¿Y esto qué onda? O sea Mientras unos Tratan de ahorrar Otros están Sin bañarse Hace una semana Como champi Sí Entonces La gente le está haciendo El reclamo al acueducto Porque en efecto Se rompe un tubo Y se demoran 12 horas En ir a repararlo Exacto Y el agua regándose Y también hemos visto Eso sí A muchos ciudadanos Conscientes Que están denunciando A sus vecinos Que malgastan agua Así que si usted ve A su vecina Que lleva 7, 9, 10 minutos Bañándose Usted la puede denunciar Código de policía Se le aplica una multa Y ojo Si usted consume más Del doble del consumo básico Que en Bogotá Son 11 metros cúbicos Al mes Es decir Si usted consume Más de 22 metros cúbicos Al mes Le clavan su multa Y el recibo Le va a llegar Casi por el doble de caro Entonces aquí también Se trata de ahorrar Para cuidar el bolsillo Otra Pero ahí Juan Perdón una pregunta Digamos que el objetivo Más próximo Del porcentaje Al que deberían estar Como los embalses Es de cuánto Porque hablamos del 15 Que es muy bajito Estamos en este momento En el 15 Para la emergencia En Bogotá Debemos llegar al 20 Lo que pasa es que Vamos de 15 para abajo Entonces Por ese lado grave Pero la otra cifra Que yo les mencionaba Y que es muy importante Que es la cifra A nivel nacional Que es el 27% El 27% es el deadline Si nos pasamos de ahí Racionamiento de agua Y de luz Y estamos en el 28,7 Entonces Estamos al borde Del precipicio Vamos Vamos por ese 26 Ay no, no, no Y en caso de un posible Racionamiento de energía De luz Se ha hablado un poco más de esto De luz Tenemos como Porque imagino que ya Esto lo están trabajando Y pensado pues hace rato Claro, en este momento Nosotros en Colombia Tenemos varias fuentes De energía no renovable Que son las plantas térmicas Que eso funciona con gasolina Carbón Eso está todo vapor Pues generando energía Y digamos que el gobierno Por ese lado Está un poquito más optimista Porque si empieza a llover Se llenan los embalses Y hay que decirle a la gente Una cosa son los embalses Para generar energía Y otra son los embalses Para el agua potable Entonces los embalses Que surten de energía Las hidroeléctricas Y todo este tema Esos están un poquito Un poquito más llenos Pero en este momento La verdad es que estamos Incluso suspendimos Las exportaciones De energía de Ecuador Entonces estamos En un riesgo Inminente Digamos aquí el tema De conciencia De verdad Desconecte esa airfryer Hermano Bájemosle un poquito No deje el televisor Prendido toda la noche Cuando se vaya Dicen que el cargador Del teléfono celular Cuando uno lo deja Ahí en la torre Este consumo Es altísimo Claro Eso son Aporta al consumo Aporta al consumo No es lo más grave Pero si digamos El tema es Por ejemplo Los establecimientos De comercio Donde usted pasa Y una rocola Prendida 24 horas Yo tengo una confusión Yo tengo una confusión Pacho Y es muy grande La confusión Y es la siguiente Vos decías Que si pasa Cierto límite Bueno Llega una multa Pero también Hablaban de Un promedio No Uno lleva un promedio De agua gastada Y que también Si uno Como que arruinaba Ese promedio También iba Mira todo Pese todo No pero por ejemplo Yo tuve visita De otro país Donde se quedaron Tres personas más Cobreles Cobreles como un Airbnb Sí Y claramente Te va a venir más agua Claro Y ahí que hago No Mira se hace un promedio De los últimos tres meses Del consumo de tus residuos Normalmente Vamos a hacer un ejemplo 10 metros cúbicos de agua Pero en esta época De racionamiento Se te dispara A 12 A 13 A 14 Esos 4 por encima de 10 Van a llegar mucho más caros Casi al todo Claro Entonces el llamado Es a la conciencia Estamos en periodo de emergencia Los tres meses anteriores Te hacen un promedio Ya no importa Tus vecinos ya se fueran Pero Es a partir del momento De la emergencia A partir de la semana pasada Ahí es donde empieza A correr el promedio No reciban visitas No reciban visitas Voy a llamar Y voy a decir Como que tengo dos personas En la casa Sí Se le metieron allá A la casa Revisa el tema Del recibo Pero incluso sirve Para el concurso de Megade Usted búsquese Cinco mechudos de la oficina Sin bañar Se toma una foto Y ya Perfecto Para Megade Esos son Juan ¿Cuándo volvemos a revisar cifras Para saber cómo vamos? Eso se revisa todos los días Mire Las cifras de Bogotá Salen a las 8 de la mañana Y las nacionales Salen a las 6 de la mañana Así que cuando me llamen Yo vengo aquí Y les traigo las cifras Que ojalá vayan mejorando Vayan mejorando Un dato importante Para la gente de Bogotá El turno de racionamiento Vuelve a empezar el sábado Estamos en el turno 9 Nos queda el último turno Mañana viernes Y el sábado Vuelven a tener racionamiento Las personas Que lo tuvieron el primer día Que fue el pasado jueves Entonces para que Eso tengan en cuenta Bueno Pero si usted ve Que la situación Se está poniendo peluda O algo Usted nos avisa Nos dice Se puso peluda Y ya nosotros aquí Ya sabemos Sí Como que Uy ojo Van a cortar ahora Ahora sí Ahora sí Guárdense cualquier cosa En la juega En la juega Estaba viendo en redes sociales Que también Este tema de racionamiento Es culpa de estas mujeres Que traen esos termos Tan grandes de agua A la empresa Juliana es de termo gigante De agua No la verdad Es verdad Aquí el caracol es tremendo Garrafón Es verdad Exacto Es como un garrafón de agua Yo he visto Y esos Se demoran media hora Llenando eso Aquí en la maquinita De caracol Y ella no tiene un cuerpo Para ese Para ese No No Pues yo llego a tomar Eso de agua Y la verdad Es que quedaría Como No se me inunda O sea No 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 lo justo Sino que hago Gárgaras acá Gárgaras Bueno pues Muchas gracias A Juan Fraile De la cadena básica De caracol Aquí les estaremos contando En el gallo de radioactiva Que va sucediendo Y bueno pues Por ahora Seguir las recomendaciones Atentamente Y ahorrar Porque toca seguir O sea Eso por más de que Haya aparecido un video Que se mostraba Que llovía y eso Tampoco podemos cantar Milagro Milagro Por eso No le engañe No engañe a la gente Productor El embalse Que surte a Bogotá Se puede demorar Dos años en llenarse O sea ¿Qué? En esto el racionamiento O sea No sean ilusiones Porque empezó a llover Esto es hasta diciembre Como estamos en este momento Vamos hasta diciembre Con racionamiento Entonces Yo voy a ir y tronar Pero la verdad El racionamiento va a seguir Así que sabe que No se bañen No se bañen ¿Qué ganas? ¿Qué ganas de estar Como en Dubái mejor? Sobrevalorado De ese baño No, mejor dicho Nos tocó levantar Un título cochino Pero bueno El gallo Es una chimba